muy bien vamos a dar continuidad al siguiente a la siguiente ponencia titulada la importancia de las TIC en la actual vida universitaria en confinamiento una aproximación empírica nos nos presentan Fátima Cuevas Cruz Lucero Fernández Evangelista Carlos Alberto Baltazar Vilchis Elizabeth Evangelista Nava y Antonio Samano Ángeles pertenecientes al centro universitario UAM Atlacomulco México adelante por favor no te escuchamos Fátima y si también nos podrían ayudar a compartir su presentación creo que ya tienes el micrófono abierto ¿ya me escuchan? ya sin nada te pediríamos compartir tu presentación sí 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 voy es que ya ay dios mío perdón enseguida se las muestro está un poquito lento estoy teniendo un poquito problema de mi internet ustedes me dicen cuando se pueda ver mi archivo según yo ya lo compartí ya estoy compartiendo pantalla no lo logran ver todavía no ok voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir mi pantalla ya Gracias. ¿Ya logran visualizar mi pantalla? No, todavía no, pero no sé si te gustaría empezar así, digamos, en la presentación. Ok, bueno. Parece que ya. A ver, ya se logra visualizar, creo que ya. Bueno, según el tema que nosotros investigamos es la importancia de las tecnologías en la actual vida universitaria a través del confinamiento. Esta es una aproximación teórica, los participantes, yo, Fátima Cuevas, Lucero Fernández Evangelista, el maestro Carlos Alberto Baltasar Vilchis, la maestra Elizabeth Evangelista Nava y el doctor Antonio Zámano Ángeles. Bueno, comenzando con esta pequeña exposición, tenemos los primeros desafíos que ha tenido la educación a través del confinamiento, ya que a través de la pandemia vivida de COVID-19 las escuelas tuvieron que mudarse, pues, a un mundo o a un ecosistema tecnológico. A lo mejor en algún momento los maestros ya hacían uso de las tecnologías, más sin embargo no lo hacíamos, no teníamos el uso al 100% o en mayor grado para tener la educación. Simplemente eran herramientas en las que se ayudaban para, pues, para su educación, como parte de la educación. Tenemos que este término de enseñanza remota de emergencia surgió a través de la pandemia del COVID-19, ya que, pues, muchos de nosotros de un momento a otro tuvimos que cancelar la escuela presencial para detener un poco la expansión que se tenía del virus, además como un método de seguridad para la salud de cada uno de los integrantes. Bien, esta surge como una necesidad, la educación remota surge como una necesidad entre la comunidad estudiantil, pues, ya que nos mudamos a un ecosistema digital y, pues, obviamente tuvimos que desarrollar habilidades para el manejo de plataformas virtuales, aunque yo creo que para los jóvenes, pues, ya era un poco más fácil, porque en todo momento estamos como en el manejo de tecnologías, a lo mejor hay profesores que todavía vivían un poco arraigados en cuestiones tecnológicas y sí les costó un poco salir de su confort para poder seguir desarrollándose. Y, bueno, el objetivo del artículo, pues, fue conocer un poco más la modalidad de enseñanza en línea para los alumnos y, asimismo, pues, se puede dar reflejada la experiencia que se ha tenido en el manejo, pues, de las plataformas que en el, especialmente en el Centro Universitario Guayema Tlacomulco hemos venido manejando durante la pandemia, pues, es de suma importancia también identificarla bajo, identificar bajo la perspectiva del ser estudiante universitario, pues, la situación que estamos viviendo en el confinamiento, además de conocer también estrategias que, pues, nos han permitido desarrollar, pues, nuestra actividad académica, enseñanza, aprendizaje a través de medios de comunicación como lo es la computadora, como lo es el teléfono y todos esos dispositivos que nos puedan permitir una conexión. Además de destacar la importancia que se ha tenido en el dominio, en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La exploración que hemos tenido es que la universidad optó por usar la plataforma MS Teams. Esta plataforma es más bien para negocios, pero creo que también se ha adaptado un poco más a la enseñanza. Y, pues, debido a todo lo que ya hemos dicho antes de la pandemia, pues, nos hemos tenido que cambiar, pues, de un momento a otro a un aprendizaje en línea. Y, bueno, otro de los software que usa la escuela Guayema Tlacomulco es Seduca. Este software es una plataforma propia de la universidad y esta nos pretende promover la incorporación y apropiación a la tecnología educativa. Esto como un elemento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de la adecuación de contenidos de temas de los programas de las asignaturas presenciales, pues, nos los han estado un poco metiendo en la plataforma de la universidad. Para la metodología y el desarrollo de este artículo se utilizó una metodología de tipo transaccional exploratoria que, pues, nos permitió recolectar los datos en un momento, en un único tiempo. Y, pues, con esto, con el propósito de conocer un poco más a nuestra propia comunidad. La muestra que nosotros tomamos fue considerada y concentrada únicamente en el Centro Universitario Guayema Tlacomulco. Para ser más específica, se tomó de la licenciatura en informática administrativa. Actualmente se cursa el sexto semestre y de las cuales, pues, de ellas son seis mujeres y 15 hombres de edades entre los 20 y 23 años. El análisis que se tuvo fue que se llevaron los datos de una manera cualitativa para ciertas preguntas, porque no todas ellas eran cualitativas. El reporte que se obtuvo de esas experiencias fue sometido a un análisis utilizando el software más QDA 2020 a través de una frecuencia de palabras. Esta frecuencia de palabras, pues, nos dejó ver que la experiencia que se tenía en tanto en la plataforma Microsoft Teams, palabras que resaltan como la continuidad, como que esta es una plataforma que está bien, como que se ha tenido aprendizaje. Hace falta un poco, yo creo que más de administrar, porque esas son palabras que resaltaron en los cuestionarios, en las respuestas de mis compañeros. Además de que, pues, ha sido una herramienta que ha tenido y ha permitido el control en cuanto a la experiencia y al aprendizaje, que ha estado muy bien. En tanto, las experiencias en el manejo Microsoft Teams, pues, se refiere a que, pues, es una herramienta que ha tenido buenos resultados entre este grupo de alumnos. Ahora bien, la experiencia en CEDUCA nos deja ver que ha sido un poco regular porque, pues, a lo mejor los alumnos no están acostumbrados a esta plataforma. La plataforma de la universidad, pues, sí carece de algunos elementos que puedan hacer más fácil el manejo para los estudiantes. Esta plataforma únicamente se inclina a las actividades, como esto es como una evaluación que podemos tener de los temas que estamos viendo en las plataformas como Microsoft Teams, que es donde se desarrollan las clases, pues, como tal, en línea, en tiempo real. Hace falta también, resaltan en sus respuestas que es una interfaz, que su interfaz es diferente, un poco difícil de comprender. Necesita un poco de más control y, bueno, en conclusiones, pues, yo creo que el impacto que ha generado, pues, toda esta pandemia ha sido fuerte en todos los ámbitos. En la educación, yo creo que hemos tenido un retroceso, pero al mismo tiempo hemos tenido un avance porque cabe destacar que, pues, para poder llevar a cabo una educación a distancia, en donde los alumnos no se estanquen, es difícil, pero con una buena planificación y teniendo organización entre docentes y alumnos a través de los medios digitales, sabiéndolos utilizar a beneficio, pues, podemos mejorar todas aquellas faltas que hemos tenido entre estas brechas digitales. Es importante resaltar que, pues, la importancia de la experiencia entre los alumnos al implementar las plataformas de aprendizaje en la comunidad universitaria conllevan su manejo, un manejo y correlaciones de opiniones hacia lo antes mencionado. De esta manera, pues, yo creo que se generaría una ventaja si las autoridades de las instituciones hicieran caso un poco más a las necesidades que viven los estudiantes. Yo creo que si se mejoraran las faltas que se tienen en plataformas propias como lo es Seduca de la Universidad UAM Atlacomulco, tendríamos todavía una ventaja mucho mayor, tendríamos un desarrollo de aprendizaje mayor, y, bueno, no habría tantos problemas y creo que habría una gran mejora en cuanto a la experiencia en el aprendizaje en la plataforma propia de la universidad. Pues, también creo que es muy importante comprender que la enseñanza de emergencia, pues, implica el uso de soluciones totalmente remotas para la educación y, de otro modo, se impartirían, pues, presenciales o combinadas, se estaría utilizando un modelo mixto, clases presenciales y clases en línea. El objetivo no es crear un ecosistema digital educativo robusto, sino, pues, proporcionar un acceso temporal que nos permita avanzar y no atrasarnos, que potencialmente, pues, también pueda retomar a una próxima presencialidad en las aulas. Una vez que se pueda tener, pues, el control sobre esta emergencia sanitaria y, pues, por lo menos dejarnos una experiencia que sea buena para todos aquellos que conformamos la comunidad universitaria estudiantil. Estas son algunas de las referencias de las cuales nos basamos para realizar el artículo. Y, pues, sin más, esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, por compartirnos la experiencia que han tenido con estos softwares. Les voy a ir pasando las preguntas que nos van comentando en el chat de Telegram. Y María Martínez Lirola pregunta, muchas gracias, bueno, primero, muchas gracias por la ponencia. Dice, ¿qué criterio siguieron para seleccionar el software? Pues, el software de Microsoft Teams es que, pues, es un software completamente completo. Cada maestro, pues, pudo tener su grupo de clases. Está muy completo, tiene las mensajerías, las asignaciones. Creo que se tiene un muy buen control sobre esa plataforma y creo que sí ha sido una experiencia en esa. En Microsoft Teams ha sido una experiencia, pues, buena. No excelente, pero sí ha sido buena. Si me permiten participar, Fatih, y apoyando a quien acompañará. La universidad tiene convenio con Microsoft, entonces, cada alumno tiene un terabyte en la nube para que pueda respaldar sus archivos. También tiene acceso a diferentes, pues, a la suite ofimática como tal, ¿no? Word, Excel, PowerPoint, tiene lo que es el Power BI o diferentes, pues, aplicaciones a través de un convenio. Y, finalmente, bueno, se dio la oportunidad de trabajar con Microsoft Teams y fue de las opciones, yo creo, que, pues, más acertadas por parte de la universidad. Y acerca del software Seduca, ¿qué características tiene? Nos preguntan si es fácil de usar, ¿lo recomiendan? Pues, Seduca es un software propio de la universidad. Parece que no es de comercial. Tiene una interfaz, en lo personal, como estudiante, muy difícil de entender porque, pues, únicamente son actividades que refuerzan temas vistos ya en clase en línea o en clase presenciales antes. Y para mí, como alumna, pues, sí me ha sido un poco difícil poder entender un poco más este software. Fíjate, en esta parte, Seduca es una iniciativa de software propia de la universidad, como bien dijo Fatih. Tiene suerte de oportunidad. Al principio, finalmente, más era una herramienta de apoyo para los docentes. Al caer en cuestiones en pandemia, hubo que dividir algunas materias, tanto para Seduca como para Teams. El grosor más fuerte quedó en Teams porque, finalmente, te da otro tipo de tecnologías. Y, bueno, hablamos de una empresa como Microsoft, ¿no? Entonces, ahí, y hablando, por ejemplo, tú puedes preguntarte, pero ¿por qué la universidad, pues, no tiene la infraestructura? Por cuestiones de presupuestos y otras cosas que son un poquito más alejadas de nuestro contexto, pues, definitivamente, Seduca se quedó corto. Y se trató de compensar con estas cosas buenas que tiene tanto Microsoft Teams. Pero Seduca también tiene su parte buena, ¿eh? Yo lo puedo platicar que es como una especie de módulo chiquito, pero sí tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por mejorar. Entre la velocidad, almacenamiento y otras funcionalidades. Bueno, que igual estos resultados que ustedes nos presentan podrían servir para poder darle retroalimentación, ¿no? A este software, a Seduca. Y ustedes sí tienen la manera, digamos, institucionalmente de poder dar esa brecha, digamos, esa retroalimentación a sus compañeros o a quienes estén encargados de Seduca. Bueno, esta parte creo que la respondo yo, Fati. De cierta forma tenemos el contacto y se ha estado mejorando. De hecho, si tú hubieras conocido a Seduca antes de la pandemia, pues, te da un infarto. Era muy, tenía mucho, mucho que trabajar. Hoy en día los compañeros de la área han hecho un excelente trabajo. Y no dudo de que dentro de poco llegue a lo mejor, ¿no? Llegar a su, a utilizarlo como hoy en día lo que es lo que lo es en Microsoft Teams. Han hecho un excelente trabajo. Pero te digo, esto de la pandemia todo nos agarró en curva. Muchas cosas se pararon. La educación, la economía. Entonces, pues, fue cuestiones de ajustarnos para podernos a la altura de las circunstancias. En este caso, a nivel educativo y que nuestros alumnos no salgan con el recebo que dijo Fati, ¿no? Al contrario, que desde su casita, pues, alguien de estar estudiando, ya sea a través de simuladores y volverse autodidactas, ¿no? Ok. Siguiendo en esta línea de discusión, para Fátima le preguntan, ¿qué propondrías como estudiante para poder hacer más amigable el uso de la plataforma que usa en tu institución? Pues, yo creo que mejorar un poco más la interfaz. Yo creo que hay personas que somos muy visuales. En mi caso, como iconitos y cosas que se nos facilita el entendimiento. Porque, bueno, yo lo usé el semestre antepasado. Este semestre ya no me tocó usar la plataforma. A lo mejor, como bien lo decía el maestro, pues, ya pudieron hacerle las mejoras que se necesitaba. Pero yo creo que sí meterle cosas como más visuales. Porque sí, antes era como que se me hacía a mí muy plana la interfaz, muy sencilla, muy, ¿cómo se diría? Así como plana. Entonces, yo creo que sí ayudar entre las dos, combinarse como que para hacerlo un poco más visual, atractiva, y resaltar más los colores de la universidad. También, no sé si era por mi internet o qué, pero igual a veces la propia plataforma tenía retrasos. A veces, a veces, de pronto te botaba. Entonces, yo creo que esos pequeños detalles habría que corregirlos. Y a lo mejor ya no sería tan mala la experiencia y ya podría mejorar un poco más. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con Seduca, ¿con qué objetivo crearon este software? Bueno, como eso ya lo había comentado, era una alternativa de apoyo al docente. Tocó el auge, por ejemplo, hablando de los LMS, entonces la universidad apostó por crear el suyo. Realmente, tomando como ejemplo Zoom Moodle, realmente era para cuestiones de dejar pequeñas tareas, actividades al principio, ¿no? Y hoy en día, pues, te puedo comentar que se da un trabajo, un 70% Teams, un 30% Seduc. Anteriormente, yo creo que no llegaba a hacer, creo que ni el 5, el 10%. O sea, va incrementando de manera gradual. Siguiente. ¿Cuál sería la principal problemática en esta transición de modalidad presencial a la modalidad a distancia? El uso de tecnología, la planeación de actividades o el rol de los estudiantes y profesores. Yo creo que todo influye, porque como estudiantes estábamos acostumbrados a recibir una educación en la que el profesor nos pudiera explicar todo de manera sencilla en el pizarrón. Estábamos como acostumbrados y ahora creo que a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido que aprender a ser autónomos, aprender a investigar sobre aquellos temas sobre los cuales no nos quedaron claros. Entonces, yo creo que todo influye y las problemáticas, todo lo hemos vivido porque algunos igual tuvieron que tener que desarrollar sus habilidades para manejar todos los dispositivos electrónicos o aprender a manejar, o sea, aprender a manejarlos para poder continuar con el aprendizaje. Otra pregunta es, ¿cuáles son los nuevos retos que debemos atender los docentes en la interacción con los alumnos? Bueno, yo creo que en esa parte poder tener la capacidad de adaptarnos a cuestiones tecnológicas, el uso de las TIC, bueno, llegaron y para quedarse, entonces ahí están inmersas en todas las áreas de nuestras actividades, ¿no? El Internet de las Cosas cada vez pues llega, incluso por ejemplo a niveles electrodomésticos, ¿no? Entonces, lo como docentes es estar a la vanguardia, es tratar de, tanto por ejemplo, cuestiones tecnológicas como cuestiones didácticas y pues tratar de estar probando diferentes alternativas. Como bien dice Fati, ¿no? Todos los alumnos aprenden de diferente forma, tratar de identificarlos para poder, pues que alcancen esos aprendizajes esperados, sobre todo en nuestras carreras que son las tecnologías de información, pues que obtengan las habilidades necesarias que están exigiendo en un mercado laboral. Habilidades, por ejemplo, de empresas, mencionar algunas, por ejemplo, Cisco, no sé, empresas de programación, Python, Java, entonces de lo que se requiera, ¿no? Entonces yo creo que esas son las labores más importantes. Yo creo que no solamente de la informática, digo que en todas las carreras, estar actualizado y a la vanguardia. ¿Y han ustedes pensado en incorporar alguna otra herramienta de educación tecnológica o investigarla, no? Así como lo hicieron en este trabajo. Fíjense que a la par, y no me dejara meter mi compañera Fati, quien tengo el orgullo de ser su maestro y ella misma, mi alumna. Entonces, en la universidad hizo un convenio con... Hay un programa que se llama Connect, de McGraw-Hill. Entonces, eso nos tocó casi a la mitad del periodo que se va a estar terminando. Entonces, yo creo que es un LMS muy parecido. Fíjate que se le llaman un LMSC, Learning Management System Content. Es lo que hace esta plataforma que ya te da los contenidos, por default. Bueno, los libros, todas las preguntas, todas las didácticas, exámenes, en fin. Yo creo que es una alternativa muy interesante poderla retomar más a futuro, ¿no? Y no solamente para informática, porque solamente se ocupó para nuestra carrera. Yo creo que también charla a andar en otras licenciaturas. Pero sí, se está probando diferentes alternativas, ¿no? La idea es que el alumno tenga al alcance de su mano, pues, el conocimiento, ¿no? Y la información que requiera. Muy bien. Y también el docente, ¿no? Supongo que también tendría que estarse capacitando, ¿no? Bueno, todos tenemos ese compromiso ahora con esta nueva normalidad. Pues, les agradezco muchísimo su participación. Fátima, nuestro Carlos. Los invito a seguir participando en las actividades y el grupo de Telegram. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.